¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a En Rojiblanco, un nuevo postpartido, Barcelona 4, Atlético de Madrid 2. Lo primero, porque sé que aquí hay gente culé, felicitar a mis seguidores culés por el partido de su equipo. Y mucho que hablar, mucho que analizar del partido del Atlético de Madrid. Prácticamente todo negativo, hay cosas positivas, hay cosas inexplicables, hay cosas incomprensibles y bueno, yo creo que ya esto deja las claras que en cierta forma o los jugadores no creen en él, o Simeone se ha quedado sin ideas, o el proyecto está acabado, o como estoy leyendo por ahí, que ya empiezo a creer a saquer noticias, Gil Marín se ha cansado de poner dinero en este club, o de poner tanto dinero y está como dejando ir. Hay varias preguntas en el aire, yo no sé, espero que me lo digáis en los comentarios, cómo lo veis vosotros, desde qué perspectiva y desde qué punto de vista veis lo que está pasando en este equipo. Vamos a mirar primero, antes de empezar el partido del análisis, vamos a mirar primero la clasificación, quedamos quintos en Europa League, a dos puntos del Barça y sigue sumando, porque está jugando el Betis y el Betis se le ocurre ganar al Villarreal, se distancia mucho más por esa tercera plaza, si el Villarreal se le ocurre ganar al Betis, es que, bueno, no me voy a poner a hacer cálculos ahora, pero bueno, no, por diferencia de goles, adelantaría al Atlético de Madrid y quedaría el Atlético de Madrid sexto. Yo ha llegado a un punto en que no entiendo nada, miramos los resultados, derrota, victoria, empate, victoria, derrota, montaña rusa, este Atlético de Madrid, y estoy bastante mal, por eso no he hecho directos, lo he dicho en Twitter, pero para los que lo esperéis y no lo tengáis, que sepáis que no, no me apetece, de hecho no me apetece ni grabar esto, no voy a engañar, pero creo que en mi trabajo hay que hacerlo, porque no le es inexplicable lo que le pasa a este equipo, yo al menos no le encuentro explicación, me gustaría que si alguien tiene una explicación coherente, sin insultos, y que sea razonada, me da igual a favor, en contra de Simeone, a favor de Luis Juárez, en contra de Joao, o como sea, me da igual que me lo expliquen, para entender desde otra perspectiva lo que yo no entiendo, que le pasa a este equipo, el once inicial ha sido Jan O'Black en la portería, a ver si quiere cargar, perdón, tengo la voz destrozada, O'Black en la portería, hermoso, vaya tela, vaya tela hermoso, le ha superado a Damatéoré en todo, vale, le ha superado a Damatéoré en todo, yo lo dije el otro día, yo a hermoso lo banco, me parece un tío de puta madre, un tío con compromiso, pero no está en un buen momento y merece banquillazo, lo banco, tienes aquí a un tío como Lodi, o si no tienes a Reinildo, te traen un lateral izquierdo y tienes lateral izquierdo bien, y empiezas después del mercado con Mario Hermoso de lateral, que no, yo te diría que si no es su peor partido, uno de los peores, Jiménez Xavik, la pareja que todos deseábamos que volviera, bueno, a ver, Xavik al principio ha cometido algún error, pero no es para matarlo, ya que lleva dos meses sin jugar, no seré yo el máximo defensor de Xavik, pero entiendo que esa pareja hacía falta, ¿no? Y por otro lado está Versálico, se me acaban los calificativos, muchos me decís, no, es que, joder, a Versálico no lo ha hecho del todo mal, Versálico no vale para jugar en este equipo, a Versálico se le está premiando y gole sus pelotas croatas por jugar medio partido con la cara partida, ¿vale? vale, perfecto, gole, te aplaudo Versálico, pero esto es un equipo y esto hay que ser profesionales y Versálico ha sido el primer cambio y tenía que haber sido el primer cambio en el minuto 30 o antes, qué desastre, qué desastre de los dos laterales, qué desastre, centro del campo Coque de Paul, no han estado bien, Coque, Coque necesita recuperarse, sobre todo del Coque físicamente o algo, algo, algo pasa con Coque que no entendemos y que no vemos y que Simeone le sigue dando confianza y confianza y confianza y confianza y al final no le hace bien al equipo, no le hace bien al equipo creo Coque, lleva un tiempo bastante, bastante mal y hasta el más coquista lo tiene que asumir y yo supongo que lo va a asumir, ¿no? el que Coque no está bien, de Paul no sabemos lo que ha pasado, volvió a Ángel de Argentina pero tampoco está bien, Lemar y Carrasco, pues bueno, lo han intentado pero Carrasco sí que es verdad que está a un nivel excepcional con ese gol que ha metido yo creía que en principio iba a haber una torna, ¿no? que iba a jugar Lemar a la derecha y Carrasco a la izquierda para, a la hora de defender con cinco, que hiciera como falso lateral Hermoso y Carrasco de Carrilero pero no, no ha sido así y por eso Adama ha superado a todos y por la otra banda no recuerdo quién ha sido pero han superado a Bersalico de manera incomprensible y arriba Luis Suárez y Joao Félix, Joao Félix sigo diciendo que la primera parte ha sido el que ha tirado del carro, Luis Suárez desaparecido hasta el gol, lo tengo que decir enfadados conmigo si queréis, Luis Suárez desaparecido hasta el gol, ya está, Luis Suárez ha hecho el gol y ya está, que es un gol de delantero como Luis Suárez que tiene que estar ahí en el momento oportuno en el lugar oportuno, ¿vale? Felicidades por el gol, a ver si cortando esa sequía con el Atlético el próximo partido vuelve a meter gol, espero saliendo desde el banquillo pero Joao Félix ha sido otra vez el damnificado, ha sido otra vez el señalado por Simeone en el cambio creo y creo que eso no es justo, no es justo porque Joao Félix podría haber provocado un penalti, ha estado bastante bien en el juego, sí que es verdad que hay que decirlo todo ha fallado una que podía haber sido, que podía haber sido, pues oye, podría haberla parado Ter Stegen o podría haber sido, podría haber sido gol, más probable que hubiera sido gol, ¿no? pero lo ha fallado, ¿no? bueno, aquí en este club, en este equipo hay algo que no está bien, hay algo que se nos escapa hay algo que no sabemos, insisto, insistiré siempre hasta que me digan lo contrario el Atlético de Madrid, si tiene que echar a alguien, echa a futbolistas y no a Diego Pablo Simeone pero yo insisto, sigo creyendo que sería de cobarde irse en estas alturas de temporada y sería de malísima gestión echar a Simeone a estas alturas de temporada respetando, por supuesto, la opinión de todos, ¿vale? pero mirando únicamente por el Atlético de Madrid que ya podemos decir que nuestro objetivo podría ser clasificarse para la Champions y que en este momento no lo estamos cumpliendo ahora, os lo repito, yo soy muy pesado pero yo espero que el club no saque un tuit celebrando la clasificación a Champions por no sé cuántos años consecutivos como si fuera un motivo de alegría como si lo contaran como un título más yo lo espero, yo lo espero porque venimos de ganar la liga no sé si se os ha olvidado o tal pero hace meses venimos de ganar la liga el partido ha empezado con el gol de Carrasco me ha gustado el gol pero no el inicio y bueno, a raíz de ahí ha metido el gol Jordi Alba que ni se lo cree, ni se lo cree Jordi Alba pero ha sido un golazo, hay que felicitarlo aplaudes y mira, es como cuando te meten un triple en la cara si tú lo intentas hacer todo bien lo defiendes, lo punteas, si te lo meten lo aplaudes y ya está, haciendo un símil con el básquet pero no está bien defendido y ni mucho menos el segundo gol del Barça el segundo gol del Barça es un despropósito Gabi mide 1'50 el chaval mide 1'50 ¿vale? es una exageración, no sé cuánto mide pero vamos, 1'50 midirá, 1'60 como mucho y le gana de cabeza a Bersalico que llega tarde ha sido catastrófico, catastrófico así que es verdad que el Atlético a partir del 2-1 ha notado un poquito ese incremento del juego de la presión de ir a por el partido pero nada, el rechace, el rechace de un balón larguero dos jugadores del Barça solos la defensa sigue siendo una verbena la defensa sigue siendo horrible sigue siendo lo peor que tenemos en el club y espero que se pongan las pilas espero que se dediquen a buscar bien qué jugadores van a seguir y qué jugadores no y que se dediquen a buscar bien qué recambios vas a traer porque aquí este vestuario necesita carne fresca y necesita bastantes carnes frescas y alguna salida alguna salida y algún toque de atención antes de salidas, algún toque de atención en el descanso si me hables dado cuenta ha cambiado a Bás por Bersalico luego ha hecho el gol el Barça y sí que es ese error de Joao Félix que se le adelanta a Dani Alves Dani Alves que luego ha sido expulsado por un patadón a carrasco por un pisotón a carrasco en la parte detrás de la pierna y bueno, se ha ido diciendo como que no lo entendía cosas de Dani Alves cosas de Dani Alves ha agotado los cambios Simeone ha hecho un triple cambio de Mateus Cuña Correa y Renildo por hermoso Joao Félix y Lemar ha mantenido a Luis Suárez en el césped que yo personalmente no lo hubiera mantenido pero bueno, pensaba que esto era el Metropolitano con Valencia seguramente con el Valencia entonces bueno ha metido gol Luis Suárez bien a pesar de que siga diciendo que no ha hecho absolutamente nada más que el gol aplauso para Suárez que ha estado ahí en el momento en el que haya tenido que estar ahí y bueno, pues a ver si remonta en su racha goleadora y ayuda también al equipo aunque sea desde el rol de suplente que yo es el que creo que debe tener luego han seguido intentándolo el Atleti ha habido otro tiro de Suárez que ha parado Ter Stegen han expulsado ahí a Alves y luego ya ha venido el drama que nadie ha entendido bueno, antes de eso el cambio de Herrera por Coque el cambio de Herrera por Coque ha sido tarde en el 76 me ha parecido tarde y bueno contando con que no estaban los canteranos ni Javi Serrano ni Carlos Martín ni nada de esto porque estaban ayer que ganaron 7-1 o 7-0 el B entiendo que tenga que salir Herrera que ha sido salir Herrera y igual que os digo que a mí me ha gustado mucho el Atleti nada más salir de la primera parte o sea, nada más salir del descanso me ha gustado mucho el Atleti que ha ido a presionar a presionar y parecía otra cosa ha sido salir Herrera perdón y esa presión se ha se ha acabado vamos a decir así no digo que tenga la culpa Herrera pero se ha acabado esa presión luego viene lo de Bas lo de Bas podemos calificarlo como terrorismo le hacen una falta brutal en la rodilla y va Simeone al médico que no, que no, que no que siga, que siga que se meta al campo vuelve al campo nada más cojeando no puede casi andar y bueno te saca esto el Atlético de Madrid para ya dejarlo más en cuenta Daniel Bas sufrir una torsión en la rodilla derecha y mañana se realizarán pruebas para realizar un diagnóstico definitivo luego te pondrán pendiente de evolución y todas esas gilipolleces que suele poner el departamento de comunicación del Atlético de Madrid bueno pues vamos a ver en que queda lo de Bas vamos a ver la deriva que lleva este equipo el próximo partido que yo recuerde y lo voy a mirar no os voy a engañar porque ya no sé no sé ni dónde estoy estoy la verdad flotando el sábado a las 9 Atlético Getafe en el Metropolitano y una semana para reflexionar y para ver para mirarse a las caritas poco más indescriptible no sé qué decir estoy en shock y me siento hasta humillado no os voy a engañar pero bueno ahora en un rato cuando termine de grabar este vídeo veré la rueda de prensa sigo esperando que en este tipo de partidos Simeone de explicaciones no a la prensa como cree él que se las da sino a la afición ya que el club no permite otro tipo de comunicación con Simeone creo que la rueda de prensa también podrían servir para explicar las cositas a la afición pero bueno parece que no que no quiere tanta promo del documental tanta cosita y tal ahí habla mucho pero en la rueda de prensa que es donde tiene que hablar creo que es por no darle carnaza a la prensa lo insisto no le quiero dar ningún palo ni criticar a Simeone por lo del documental no es parte de su trabajo también pero creo que la idea de darle carnaza a la prensa está ya un poco equivocada planteate darle carnaza a la prensa quita eso y piensa que vas a dar explicaciones a tu afición que lo va a estar viendo no sé pero bueno gente que nos vemos ahora vale que gracias a todos por el apoyo lo que queráis os deshagáis si queréis ir en los comentarios los voy a estar leyendo vale que ahora me voy a ir al monte a pensar y ya haré vídeo por la noche con todo lo que quede y estoy tocado estoy fastidiado la verdad y espero que que vosotros estéis mejor que yo y ánimo vale un beso fuerte y nos vemos ahora con la rueda de prensa gracias Gracias.